Operar fracciones algebraicas. ¿Qué operación te pueden poner? Para multiplicar fracciones algebraicas tienes que multiplicar en línea numerador por numerador y denominador por denominador. Igual que si fueran fracciones. Y luego simplificar si es posible. Aquí se puede simplificar aún. No porque aquí tienes x menos 1. Ya tienes x menos 1 al cuadrado. ¿Se puede simplificar algo? ¿O no? Se quita x menos 1 al cuadrado. Una cuadrada de 10. Esto es como si fuera arriba. X por x por x menos 1 por x menos 1. Y como la multiplicación es como un platina que se puede definir x por x menos 1. X entre x no es que se va, es que es 1. Y x menos 1 entre x menos 1 es 1. Así que queda x por x menos 1. O sea que sin duda lo faciliza. Tienes que factorizarlo siempre. Si le pongo esto. Para dividir fracciones algebreicas se divide en 2. Quedaría. Esto por esto. aquí y esto por éxito aquí eso es un truco para no tener que escribir esto dividir es multiplicar por el inverso si yo podría escribir esto igualmente y quedaría exactamente lo mismo y esto son muy fácil vamos con algo un poco más por ejemplo 4x cuadrado más 4x más 1 partido x menos 1 por 4x cuadrado menos 4x más 1 por x más 1 a ver que puedo hacer aquí aquí tengo que reconocer esto como productos notables cuando practique verá claramente que esto es así y al multiplicar queda aquí x más 1 y aquí abajo 2x menos 1 al cuadrado ¿qué puedo significar de ahí? no puedo simplificar nada bien tiene que practicar y finalmente uno facilito le gusta hay que reconocer los productos notables El primero es x más 1 al cuadrado Y el segundo es x menos 1 al cuadrado Y abajo queda Esto x menos 1 Se simplifica con uno de estos x más 1 con uno de estos Yo diría x más 1 X menos 1 Se podría poner como x al cuadrado menos 1 Y ahora vamos a ver Gracias